Hola a todos, bienvenidos a otro gameplay más para mi canal, les presento el Heartlight Caso Cerrado Típico, ¿no? En este juego somos un personal de mantenimiento Hola Gordon No soy Gordon Bueno, en este caso tengo que adentrarme en las instalaciones y enfrentarme a todos los militares más malos Bajando, sugerido, un poco de guay, un personal de mantención Los niños se preguntaban si había un halai donde sea el protagonista del personal de mantenimiento ¡Gracias, Frayman, por una cascada de resonancias! Entonces, como dice Isaac Leynard Se debe mucho al Dr. Seaman, aunque el Dr. Seaman lo sigan a todas partes ¡Uy Dios! Se le está dando su idea Toma 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 ¡Bien! 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 ¡No salió de nada! ¡Asperosa animaña! ¡Muere! ¡Bien! ¡Bien! Podemos seguir avanzando y recargar el traje porque lo vamos a necesitar cargadito y bien completito ¡Bien! Este amigo me sirvió como escudo ¡Bien! 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 ¡Arriba! Acabo de recargar que en este mod vamos a hacer lo posible de salir con vida de la mesa o si es posible casi de eso ¡Bien! Ya bajamos el puente vamos ahora a enfrentarnos a esos horribles militares asesinos ¡Bien! ¡Bien! Bien, quiero mandar saludos a mis amigos de Sergio, Enrique Julio, Johnny Stormgamer, Kevin Lima, mi amigo Rubén, de Steam, Seiya Kore y a todos mis amigos como ya fue Andesca Live Muy motivado y muy contento de seguir mods, pero de la saga 1, claro, debido a... ¡Cállate! Debido a que mi computador de momento tiene un recurso Por el tema de que, como acá en la coma donde yo vivo la luz es muy mala, debo proteger lo que me costó mucho dinero No me imagino lo que sería comprarme otro, no quisiera ni pensarlo, sinceramente, porque Solo imaginarme, me daría un ataque al corazón Mmm, estoy dando vueltas en el círculo Tiene que haber una entrada, acá está, me había olvidado la entrada Tiene que haber una entrada, está... Tiene que haber una entrada, acá están los distintos Tiene que haber una entrada, acá está, no se va, no se va ¿Equipo de reconocimiento en posición? Todo tranquilo ¡Vámonos! 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 Las cajitas felices están vacías así que no hay nada Bien, a tirarse por el ducto Nada es mejor que hacerse un baño de agua podrida ¡Vámonos! ¡Búrralo! No sé para qué pero bueno ¡Arriba! Riman está muy lejos de mí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Encimientos! No te salió barato escapar, siempre se te quedan en municiones en momentos críticos. Vamos a ver que se peleen entre ellos, pero no provee a ninguno que... Se muere. Perfecto. Avancemos. Bueno, acá en las tuberías nos vamos a dirigir ahora ya para los laboratorios. Pero ahora tenemos que pasar por la área de mantenimiento, que es nuestra área. Tengo que esperar a que termine de morirse para poder pasar. Vamos. 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 Bien. Tenemos que entrar por ahí y volver a salir por acá para poder abrir esa puerta e irnos por ahí, así que vamos a continuar. Vamos. 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 Bien. Por el momento, nada de militares apestosos. Bien. Nos volvemos por donde vinimos. Voy a tratar de no usar... Los militares y su juego del explotable. Los militares y su juego del explotable. XVEZ. ZO. El fore... Al menos me recuperé facilmente. Solo tengo que recuperar dos lanzas ganadas más. Paso. Negativo. T**co. Energía restablecida. Al 47% Equipo de reconocimiento, preséntese ¡Vamos! Pues que buenas ¿Seguro? ¡Equipo de tiro! Necesitaba tus balas, mi amigo Las balas son para mí Bien No para tu bala ¡Vamos! Bien Avancemos Todas las municiones, por favor, protendecito, partir más traseros No exité No exité No es mi culpa Caja Todas las municiones, por favor Es fundamental para que yo pueda seguir ¡Vamos! 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 Me voy saliendo porque no quiero perder más tiempo con estos bichos que no me dan más ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Bien! Ahora hay que salir y volver por donde entramos ¡Gracias! ¡Vamos! Cuadrado, tenemos a quién? Al personal de mantenimiento Bien, vamos progresando y vamos avanzando bien No se me mantenga callado, pero la concentración es lo fundamental Este personal de mantenimiento no es un novato Es un... ¡Ay no! Bien, le tiramos una aquí Le tiramos una de acá ¡Wow! ¡Cuántas minas las hace! Bien, a ver... Y aquí... Muy bien... ... ... ¡Va! 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 No, 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 veamos. Bien, creo que eso es suficiente. Como les dije, soy un personal orgulloso de mantenerse. Por algo mi sueldo es miserable, pero me basta. No, por acá. Después hay que ir por ahí. Tengo que activar un ventilador. No, me equivoqué, era para el otro lado. Acá tenemos que volver, por eso tenemos que estirar una máquina que está muy, muy en una sala pasando la meseta. Sala montaña. Bajo un chaco. Negativo. Oigo algo. Sí. Voy a hacer sí. Vámonos. Vamos. ¿No escuchaste el dicho que dice soldado que hoy escribe para otra guerra? Listo. ¡Vivo a la lista! Sí. Y los pacotes. Voy a guardarme esta última para mí. Bien. Se activó el ventilador. Ah, volvemos por donde entramos. Bien. 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 Debo admitir que en este mod va a estar, aunque un poquito largo, pero vale la pena jugarlo. Ahora que el ventilador está funcionando, podré en vino. Bien. 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 O Clear. Voy a bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm Vaya Hasta yo admito que me estoy poniendo un poquito nervioso Disculpen Iba a guardar y no se que toque y al fin y al cabo toque cargar Bueno, pero como les digo No hay enemigos, solo tienen que activar, eso es todo Vamos Pah No hay enemigos No hay enemigos Wow Bien Lo único que lamento es que gasté todo el revolver por vencer a estas cabezones No hay enemigos A ver acá No, nada Jam Que manera de proteger los cristales Miren como se crea un cristal, toman el cristal líquido, le dan una forma, lo rellena y está listo. Y lo prueban con un láser para ver su duradilla, como dije los cristales son inestables. Ese poder no se puede controlar, como dije. Debo cubrir las pocas rayas que me quedan. Me alegro por ti. Toma, esto es para ti. Listo. Toma esto. No hay miedo. No hay miedo. ¡S academicso. Listo. Ya weras como si. No hay miedo a mi. No hay miedo. No hay miedo. ¡Vámonos! Vamos Cobarde ¿Viste entregarme tu trasera en cierto caso? ¡Centro! ¡Vámonos! ¡Cubiendo! ¡Centro! 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 Así me gusta, cien por cien, así tiene que estar tu vida Vamos Vamos Bien Bien, ya estaremos listo, se abre la piscera y entramos por aquí Era fundamental que tengan aquí vida suficiente Porque acá las van a necesitar, acá las van a tomar de buscada Y con pocas vidas que llegué aquí, se me hizo eterno Así Bien BAM 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 Uy, qué susto, me pegó. Corre porque la explosión acá te alcanza. Bien, como vemos, estoy diciendo... ¡Chim! Y ahí terminó el mod. Espero que les haya gustado. Paralas, hasta la próxima.